¿Ustedes que dicen lo muestro o no? ¿Ustedes que dicen lo muestro? Lo muestro en 3 2 Si si es el Lo muestro en 3 2 1 Que lindo día Buen día a todos ¿Cómo están? Son las 9 de la mañana Se levantó toda la casa Ayer hubo un pequeño accidente Y quedó todo en la casa Por eso están las manos abiertas No voy a decir que pasamos Me matan ¿Todo bien vos? Me está dando el sol la cara Ahí va Vamos a ver que están haciendo los chicos Es como un reality Si un gran hermano Aquí hubo un pequeño accidente Ayer Alguien intentó hacer fuego Y quedó todo un poco desgratado Dejame contar por qué pasó esto Porque la gente rata No quiso prender ni una estufa Y una niña Dijeron Bueno Llegamos con los cabernicos ¿Quién ha dicho eso? Solo adivinen ustedes No es el que está detrás de cámara Les tenemos que mostrar La parte de arriba de la casa Es el Exacto ¿Qué pasa? Todos comenten Stuart Estos pantalones ahorran más Chicos ustedes saben lo que es Es algo lindo Estamos viendo un partido Estamos viendo el partido Uruguay Cheno nos falta mostrar algo Gonzalo Si esta Nos falta mostrar la parte de arriba De la casa Que está muy buena también Vamos por favor Vamos a mostrarla Bueno acá hay que te está limpiando Uh Bueno esta es la parte de arriba de la casa A ver si hay luz acá Hay luz Hay poco de luz Bueno esta un poco desarrada Venga acá Mira como esta el vidrio Mira el frio que hace como esta el vidrio Para que todos sepan quien Manda acá Venga No vamos a poner las habitaciones Todavía No vamos a poner las habitaciones Este es el baño donde yo me siento a reflexionar Mira en este baño En este baño yo hago esto siempre Solo que bañarme Me siento acá Pongo una pierna acá Y me pongo así Así Pienso, pienso, pienso Idea El Venga para nosotros Para probar Seguro que te sientas ahí Y no ahí No no, ahí Cuando salgo de bañarme Y ahí Ahí no reflexionas No, ahí no reflexionas Ah ok Ahí hago otras cosas Bueno yo quiero Yo quiero mostrar algo Me quiero mostrar algo Dime Algo está muy bueno Que es un lugar Un lugar secreto Que tiene la casa Nooo Ya se cual es Es un lugar secreto Es muy secreto Si Cualquiera que entra a la casa No lo ve No lo ve Exacto Nadie mira hacia donde está El lugar ese Ustedes ya lo han visto Hace unos segundos minutos Pero no se han dado cuenta Yo lo he filmado al lugar Pero nadie se ha dado cuenta Así que No se como que le mostramos Tiene que llegar a 30 No, no, no Vamos a dejar de estafarlos Vamos a dejar de estafarlos Le vamos a mostrar como es de afuera El lugar secreto Bueno Vamos a explicar Venimos por esa escalera Nosotros Llegamos acá Estamos acá arriba Y el lugar secreto es Eso Y se los juro que es Muy grande Pero muy grande Como la habitación más Literal entran como 6 personas 7 Una locura ahí adentro Lo que hay adentro La habitación gigante Pero No lo vamos a mostrar todavía ¿Todavía no? No, no, no Creo que no es el momento indicado Quería mostrarlo Bueno vení 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 acá con los muchachos Bueno Les voy a contar a los dos Ahora Yo me tengo que ir ¿Es así? Ah Sorpresa Oh my god No lo imagino No lo imagino Yo me imagino Tengo una sorpresa para ustedes Para todo el Team Goethe Para que lucemos todos ¿Otra sorpresa más? Bueno Lo último no va Ah Ya se Ya se Ya se Bueno Tengo la sorpresa Yo ahora lo tengo que ir a buscar Y lo tengo que traer Bueno si no me pasa nada en el camino Todo va a salir bien Así que nada No tengo más nada para agregar Chicos Vayan a agarrar A barrer A barrer Voy a encargarme yo mismo De organizar esto Si señor Voy a encargarme de organizar esto Lilo Vení acá Lilo Vení acá Barbie Dejá de juntar miguitas Vení Vení Vengan los dos Vos Barbie Y vos Lilo Quiero que vayan a hablar A cualquier lado de la casa No me interesa Quiero que vayan a hablar Y solucionen sus cosas Porque no quiero ambiente tenso En el Team Goethe Para mí no hay nada que solucione Para mí ella No sé Que ha dicho de mi Después de ese día Que me han firmado Y acostado durmiendo con ella No sé que habrá dicho Barbie Para 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 Yo solamente he dormido Yo solamente he vuelto Y me acostado a dormir Yo no dije nada Bueno no sé Yo quiero aclarar a la gente Porque muchos me ponían Traidor Y todas esas cosas Así que nada Yo no era O sea yo si estaba acostado durmiendo Pero después de mirar el video Y había como Alguien que se estaba Pit pit Yo no era Yo no era ¿De verdad? No 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 Bueno pará Vamos a preguntarle Al autor intelectual de los hechos Barbara Martínez Sotelo ¿Vos tuviste relaciones sexuales Aquella noche Donde fuiste filmada? Si Nooooo Yo no hice nada ¿Qué? Yo no era Pero era un otro Vení para acá Porque te está iluminando Dios Ahí está perfecto Barbara Martínez Sotelo ¿Con quién ha tenido relaciones sexuales Aquella noche? No, no sé Nooo Y se fue Y se fue Y se fue La tiró Lino, decía la verdad Ahí está lista Uh la pileta A ver la pileteta Bueno chicos Acá está la pileta El Team Goete Vamos a caminar Al borde de la pileta Del Team Goete Que se yo Barbie es una piba bastante rara Me olvidé Me olvidé avisarles que vino Barbie a la casa Soy hijo de puta Es una piba Te juro por día está como loca Está chiflada Todo lo que habla no tiene sentido Todos los que quieran venir a la pileta Al Team Goete Me escriben Por mensaje privado Si Ahí va La pileta del Team Goete En invierno No importa es climatizada Miren que lindo día la verdad Estoy tan feliz Hermoso, hermoso y más Aquí Lino estás contento de tener la casa esta Divina que tenemos aquí Imagínate Demasiado contento Si No se note un carajo igual Mi cara demuestra la felicidad Les quiero mostrar la casa de acá Pero hay un sol Que me revienta las nalgas No se ve ni coña Pero bueno La casa ya se la mostramos Lino te voy a encargar una función Te voy a dar la cámara Quiero que vayas a molestar a Barbie Hasta que te diga Con quien tuvo relaciones sexuales esa noche Si Así vos te quedas limpio ¿Entendés? Yo tengo la consciencia limpia Ya sé que yo no he hecho nada Listo Para mí termina ahí Tómate en cargo de la cámara Yo me voy a hacer eso Que tenía que hacer Dale Chao Bonza Bueno la cámara ya está puesta aquí Está escondida Para revisar a Barbie que venga Que me cuente toda la verdad Y nada Ahora se va a saber Quien ha sido en realidad La persona que ha estado con ella Y no he sido yo Barbie Entonces Me tienes que contar la verdad De con quien has estado esa noche En Con nadie Ah si claro Cristina A mí me tienes que estar con alguien Y ahora no te voy a decir No Bueno O sea Me está haciendo quedar mal a mí Tienes que decir quién ha sido Cuando se te ha preguntado Y no lo querías decir No, no lo voy a decir Tienes que decirlo Si no me haces quedar mal a mí Me ha hecho quedar mal con Kian Con Onza Con todos No, no lo voy a decir Si, decilo No, no No sé, algo decir Porque si no sigo quedando mal yo O sea Y sobre lo que te estoy preguntando yo No admite No dice nada Y me sigue quedando la culpa a mí Bueno, si Estuve con alguien Pero no es el tiempo Bueno, eso le tendrías que decirle a Gonzalo O algo Pero para, ¿quién ha sido? No, lo voy a decir Bueno gente ahí está Ahí acaba de irse ya Barbie Acaba de bajar Se acaba de pisar sola Tengo todo grabado Tengo todo grabado Todo Todo Lo que es a mi favor No estoy más adentro del caso Ven que yo les decía que era verdad Que era verdad Que yo no había estado con ella Que era todo un invento Ustedes pensaban eso Y bueno, ya está Tienen toda la información aquí Vos, Gonzalo, Kian Y todos Los que me acusaban Ahora vean el video Y van a saber Quien miente Y quien dice la verdad Bueno, es un día hermoso en la casa Y cada uno está haciendo algo Yo quiero que vean lo siguiente Perdón que no me pego tanto reflejo Quiero que vean como está vestido Kian Y así está todos los días Lo van a ver ahora Está con ustedes El señor Kian Grasso Con sus batas Jef Perdón ¿Te puedo decir jef como el de la mansión Playboy? No, no puedo decir jef Chicos quiero aclarar que esa bolsa que se ve ahí Es la ropa que la estamos lavando toda ¿No? Acá tomando mi tecinio Haciendo un par de negocios Tranquil Un día normal en la mansión Tremendo Así es despierto uno Vaya trabajamos Pacha casual Bata de multi-pillonario ¿Y esa bata cuánto vale por ejemplo? Si yo quiero una bata como esa ¿Cuánto me sale más o menos? Y alrededor de 10 mil dólares Ah bueno Es como de seda australopitacuana Sí 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 ¿Qué? ¿Lino dice que es piel de mono? Sí Sí Súper cara Valiosa ¿Cuántos monos? ¿Cuántos monos? Y no sé No quiero dar nombres Porque yo estoy No voy a decir nada Pero bueno Es Súper cara De una marca muy prestigiosa Lo dejo con unas escenas de Kian tomándose usted En 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 ¿Qué? 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 ¿Cómo está? ¿Qué pasa con Frontier? ¿Qué pasa con Frontier? ¿Qué onda, boludo? ¿Cómo? Si, estamos todos Otro boludo Escuchame, ya entra el cáncer ¿Y? Ah, estoy llegando ahí con la sorpresita para todo el tiempo Uuu, otra sorpresa Que una perro Uy, no, ya me voy afuera, ya me voy afuera Ya salgo Escuchame, reuní a todos los chicos del gym Si Dale Eh, Barbie, Gial Vamos Vendamelo Nosotros vamos afuera Chao Quiero voler de ahí Uy, que será la puta madre Uy, donde está? Va a venir desde allá Ahí viene, ahí viene, boludo, mirá ¿Es ese? ¿Es ese? No No Pará, pará No quiero que la gente no vea todavía Quiero esperar que ande por aquí ¿Lo muestro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo muestro o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo muestro? Bueno, voy a mostrar Lo muestro en 3, 2, 1 y si de TLC, lo muestro en 3, 2 y yo ¡Yo! ¡Mi linda máquina! ¡Mira! ¡Mindo! ¡Mindo! ¡Mira la chanta lo que es! ¿Te lo prestas? ¡No! Bueno chicos, este es el auto oficial del Tingo E Este es el nuevo auto Es un Audi obvio Está tremendo Nuevito Te felicito Gracias Fabiolo ¿Les gusta el auto del Tingo Ete? Está bueno ¿no? Si, me es fachero pero mal ¿Qué hace? No pueden manejarlo en la hora Lino se está llevando el nuevo auto del Tingo Ete Tengo miedo a chocar Tengo miedo a chocar ¿Como tenes miedo a chocar? ¿Tú crees que te enseñe a manejar? Te vamos a dar una lección De como manejar el auto Yo me acuerdo de lo que es pasado ¿Te acuerdas? Lo recuerdo perfectamente Bueno como extraño a mi auto viejo Lo compre del mismo color Es otro Audi negro Miren, filmen adentro La gente tiene que ver lo que es el nuevo auto zarpado Ahora les muestro adentro Nooo, que fach Encima tiene para meter los camios de aquí Se había explicado como funciona Tiene para meter los camios de aquí Que bueno que está No, no Bueno, miren lo que es el auto Zarpado No, me encanta, me encanta El volante, todo de cuero Esto gente Para los que no saben Esto es una bocina Esto es otra Esto es otra y esto es otro O sea, como hay cuatro circulitos Son cuatro bocinas diferentes Que tiene para el sonido Que tiene para otras cosas Que no se que es El tablero Me encanta Zarpado Miren lo que es adentro No, increíble Aquí tiene la baliza Muy bueno El asiento tiene unos parlantes zarpados ¿Podemos poner unos temas? ¿Qué? ¿Podemos poner unos temas? Estoy bromeando Uy, para, no se me un culo Ahí está Para, yo quiero ver como queda el auto con la casa Uy, dale, dale Vamos a verlo Y vamos a filmarlo Dale, ahora lo estaciono Dale Mentira No quiero chocar otra vez boludo A 0 o 2 Ah, es verdad Este hijo de una gran perra Este hijo de una... ¿Tardalino cuando me chocaste el auto? ¿Cómo olvidarlo? No, ya no lo quiero chocar más boludo Hay que ser demasiado pelotudo De la cabeza para chocarlo así Yo cuando vi el video casi me muero Digo que boludo No, no, pero estaba un poco... El premio a los pelotudos tiene este ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando? Perdón que te diga así Pero no quiero que me pueda pasar nunca más Y menos con la sorpresa que tengo yo preparada para todo Uuuu ¿Qué será? El homero móvil Yo creo que estaba un poco... Un poco... Un poco ebrio Por eso ha pasado así Pero no... Si vos me enseñas manejar otra vez y bien Te juro que no lo choco nunca más Si, obvio que no Te lo juro Obvio que no te voy a enseñar Barbie, vos que haces si un chico viene y te pasa a buscar en este auto ¿Te subís o le decís no? ¿Qué es esa pregunta? Si, obvio Jajajaja Tu no tienes auto Tu no tienes auto Tu tienes la long Yo no soy nada wey Mi long Mi long Mi long No Cuidado con el salón No 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 Es mas idiota de lo que parece Chicos Gian Es muy boludo Bueno este resumencito Va para la gente que mira mi canal de Youtube No se si son muchos o no se si en pocos Porque mi canal de Youtube No es de autos Pero les voy a explicar mas o menos lo que tiene este auto Venga Venga el coño Les voy a mostrar el motor primero que nada Les voy a mostrar el motor Eh... A mi me encantan los autos Ya lo saben Cuando estaba viviendo en Estados Unidos Tenia Lambo Tenia... McLaren Ferrari California Los videos estan en mi canal de Youtube Si quieren buscarlos Eh... Acá en Argentina obviamente Lamborghini no hay Eh... Y es muy dificil tener un auto super deportivo Cosa que es algo que aspira al Team Goethe Algo que aspira al Team Goethe Y que espero que pronto se logre Estamos tratando de averiguar y buscarnos papeles Para que eso se logre realmente Pero bueno Ahora les voy a mostrar el auto que acabamos de adquirir Vení Aquí esta el auto Este es el motor del auto ¿Les gusta? Es una belleza Es una... Dime la indura Es una belleza Bueno Este auto es un Audi A1 S Line Es la line S de Audi Que es... Una... Una belleza Vengan para acá Les voy a mostrar Como les estuvo explicando Lino que lo dijo 50 mil veces Se los voy a explicar yo Este Audi es... Ya les explique De la linea S de Audi Acá tengo la factura de Audi Nada Les voy a explicar los opcionales que trae este auto Uno cuando pide un Audi O cuando compra un Audi Tiene la opción de agregarle opcionales O no agregarle opcionales Que obviamente hacen mas caro el auto claramente Les voy a mostrar que opcionales tiene este Audi A1 S Line S Line significa linea S Bueno no hay mucho que explicar ahí Ahí está por algo ven estos cartelitos en el auto que dicen S Bueno este auto tiene primero Primero opcional tiene las levas estas Tiene las levas Que obviamente los cambios Estos autos no traen embriague ninguno Embrague no embriague como dicen algunos No trae embriague ningún auto de alta gama Ni ningún super deportivo Ferrari Lamo Ninguno trae embriague porque ninguno es caja manual Si en la época de Jesucristo si eran caja manual Ahora ya no lo son Son todos automáticos Y con levas en el volante Con la opción de levas Trae estos Estos comandos acá para subir y bajar la radio de ahí Y para hacer un montón de cosas También son opcionales del auto Estos que están acá Algunos vienen pelados Estos sin esto Y sin las levas Imagínense como quedaría el volante No estaría bueno Otro opcional es el apoya brazos Este que cuando uno va manejando Apoya acá el bracito ¿Entienden? Para ir cómodo Vas cómodo Como acá no tienes que pasar los cambios O bueno si usas las levas sí Pero si no apoyas el codo y vas así Si esto te molesta Obviamente lo podes poner acá Si lo querés un poquito más bajo Lo apretás de acá que tiene una palanquita Y lo bajás Para tirar freno de mano No sé para que se te canten las pelotas Bueno Le sigo mostrando Le sigo mostrando ¿Qué otro opcional tiene este auto? Algo muy clave Pero muy clave Que son los Bose Bose Tienen Se pronuncian de muchas maneras Según en que país estés Según como lo hayas conocido Son los parlantes Adicionales que tiene Audi Este auto cuenta con Uy no me acuerdo si 8 o 16 parlantes En todo el auto Con el sistema de sonido Bose Que es este de acá Que se ven claramente acá Cuando tiene esto Y dice Bose Ahí escrito Es porque tiene El opcional S No saben Pero no se dan una idea Como se escucha este auto No, no se escucha mejor Que no sé cualquier cosa Pero se los aseguro No, no se escucha Les juro por dios Que este auto Se escucha como un cine Al haber tantos parlantes Alrededor de todo el auto Se escucha como un cine Y la calidad sonida Es increíble No satura Es una locura No es una locura Bueno Trae la S line acá también Viene con este aleroncito deportivo Que está acá Que está muy bueno Viene con llantas 17 Están muy buenas estas llantas Son muy facheras Bueno Viene con los leds Este viene con led adelante Soy un burro con led atrás Y ahora si Los leds de adelante Que son estos Hasta acá Que están muy fachas Muy fachas Esto que está acá Es un limpia faro Esto sale para afuera Y te limpia el faro Como si fuera un limpia parabrisas Pero el faro No, este auto Realmente es una locura Es un auto Al que le tenía ganas Hace tiempo Porque es un auto Con mucha potencia Y que pesa muy poco Entonces es un Literal es una cañita voladora En serio Obviamente si Si lo quiero acelerar fuerte O lo que sea Iré al autódromo Ir a algún lado Si hay algún youtuber de autos Que está viendo esto No sé, no No conozco muchos youtubers de autos De acá de Argentina Lo reto a Que me corra a mi Una carrera En el autódromo de Buenos Aires Lo reto Si se me animan Yo tengo un Audi A1 S line El que se me anima Le corre una carrera No pasa nada Me animo contra cualquiera Las líneas de este auto Son hermosas Hermosas Muy pocos autos Son tan lindos Como este Es como que no le encontras nada feo Es todo muy divino Es un auto bajito Eso si Es un auto bajito No es un auto alto Bueno les voy a mostrar como es la llave de Audi La llave es así Mírala No tiene mucha ciencia Tocas esto para arriba Se levanta para arriba Me dieron este llavero de S line Que está buenísimo Está muy facha Y bueno Para los que no saben manejar este auto Es muy fácil Vos ponés la llave acá Como no tiene embrague este auto Vos pisas el freno Lo giras a esto Lo prendes Es muy fácil Muy fácil Bueno la palanca de cambios Les explico como es Acá atrás tiene un gatillo No se si se ve Que se aprieta así Ahí va perfecto Aprieta Vos pasas Eso es reversa Obviamente es marcha atrás Eso es neutro Obviamente neutro No hay mucho que explicar Y bueno acá viene lo bueno De la caja Stronic de Audi Que está buenísima Y de las casi todas Que son así La de S drive Que es para manejar derecho Tipo automático Como no tenés que pasar los cambios La SS Sport También vas automático Pero te lo lleva en revoluciones más altas Tipo en revoluciones mucho más altas Para que salga mucho más rápido el auto Y si vos cuando estás en drive Lo tiras para la derecha Ahí viene la magia Que son las levas Vas pasando estas levas de acá Que las vas apretando Las vas apretando así Y vas pasando los cambios Esta es la leva para bajar el cambio Y esta es la leva para subir el cambio Bueno un día si quieren los paso a buscar con el auto Y los saco a pasear y les explico como se hacen La verdad estoy muy contento con este auto Muy contento Lo voy a disfrutar A morir A morir A mi me encantan los autos Los amo Es una locura Me gustan los autos buenos Igual no otras cosas Y bueno Ahora como objetivo tengo este Bueno primero es disfrutar este auto Y segundo Queremos ser No lo voy a decir porque Va capaz hay otro team Que me va a quemar la idea Pero queremos Comprar No que nos presten Comprar Nosotros Un super deportivo Acá en Argentina Cosa que no lo veo inalcanzable Para nada Cosa que si es muy difícil Muy difícil en Argentina Tema papeles Tema todo Tema absolutamente todo Bueno a disfrutar este auto Y se acabo No los aburro más Y si les gustó que hable de autos Y si quieren que muestre más autos Y si quieren que nos compremos más autos Dejenme acá en los comentarios Que lo quiero leer Realmente me interesa Porque es una falsita Que no tengo escondida Pero no muestro en los videos Nada más que decirles Adiós niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!